Y vienen con una bandera Estas tienen un costo de estas trompetas Estas se las venden también por paquete azul O también lo tienen en color rojo Ustedes lo pueden vender obviamente por pieza y pues mucho mejor Y están súper bien detalladas aquí con el bombero 12 pesos más o menos Cada paquetito un aproximado Tienen un costo de 130 pesos Porque miren son de madera Vienen con este resortito Y aquí traen números Están muy padres Tienen el clásico blanco con negro O tienen este modelo Que es blanco con diferentes colores Esta es la más grande que ahorita encontramos disponible Para que se den idea 70 pesos con 100 piezas Con ropita Joyas Rana, conejo, pato, zorro Hola, hola, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien Yo soy Nay Si no me conocen Los invito a ver más contenido del canal Si les gusta Por favor regálenme su suscripción Es muy rápido y fácil Únicamente tienen que ir al botoncito rojo de ahí abajo Que dice suscribirse Y eso es todo Ustedes ya van a estar suscritos Si aún no activan Campanita de notificaciones Por favor vayan a activarla Para que si YouTube les adice cada que publiquemos un nuevo video El día de hoy nos encontramos por la tienda Kyle Chang En donde vamos a poder encontrar una gran variedad Y surtido de artículos De temporada Ahorita por ejemplo Tienen alguna mercancía Algunos productos de Para el 15 de septiembre Tienen también útiles Bueno, algunos artículos de papelería Juguetes didácticos Dos bolsas tipo boutique Y muchos otros productos Que les vamos a ir mostrando Poco a poco Durante el recorrido Pero si quieren saber más a detalle Por favor quédense hasta el final Y también les recuerdo Que todos los días A partir de las 6 de la tarde Tenemos contenido nuevo Aquí en el canal Y ahora sí Vamos a comenzar Datos de la tienda Ellos se encuentran ubicados En el interior de Plaza Pasaje Metro Tepito Enero de Granaditas Número 171 En los locales 1 y 2 El horario de atención Es de lunes a sábado De 9.30 de la mañana A 4 de la tarde La mecánica de venta Es que ustedes deben de comprar Mayoreo Hay algunos artículos Que ya vienen por paquetes Esos se los venden así Y hay algunos Por ejemplo Los juguetes didácticos Que deberán de comprar Mínimo 3 piezas Las cuales deben de ser iguales La mecánica de pago Forma de pago Es efectivo Y también les aceptan Transferencias No existe un monto mínimo Para que ustedes puedan Hacer su pago Por medio de transferencia Y envíos Ellos no están realizando Pero recuerden Que hay varias chicas Que son comisionistas Que pueden venir A hacer sus compras Y pues ustedes Les pagan una comisión Me parece que Esa es toda la información Y ahora sí Vamos a ver el recorrido Ustedes pueden ubicar Más fácilmente Este local Les estamos mostrando La fachada Ustedes en la parte de afuera Van a poder ver Que tienen colgados Algunos de los inflables Que ellos también venden En esta ocasión No les vamos a mostrar Inflables Pero pues también Los encuentran Por si andan En busca de ellos Como referencia Ellos están justamente En esta esquinita Al lado Miren Van a encontrar La lona De la tienda Tengra Y justamente Enfrente Está Tengra Ahí para que ustedes Puedan ubicar mejor Ustedes van a entrar Y se vienen Hasta el fondo El fondo Y ahí está La tienda Que ahorita Les estamos grabando Ahí miren Ahí está el acceso Como les menciono Se vienen hasta el fondo Van a ubicar Tengra Por la lona Que está Desde que ustedes entran La van a poder ver Esta lonita Que ya les mostraron Y justamente Al lado O abajo De la lonita Ya está la tienda Calchen En este lugar Vamos a poder encontrar Muchos artículos De temporada Y novedades Ahorita Lo primero Que les vamos a enseñar Son estos putes La tira Tiene un costo De $35 Y viene surtida En color azul Rojo Y verde Son 12 piezas En $35 También tienen Estos globos Ahorita Para el 15 de septiembre Que son Day Love México Y vienen Con una bandera Estos tienen Un costo De $150 El paquete Con 50 piezas Por ambos lados Viene decorado Se los entregan Con el globo La varita Y también Aquí El adaptador Que es este $150 Con 50 piezas O sea Cada uno Les queda En $3 Cada uno Luego Seguimos con Estas raquetas Que son Para eliminar A los mosquitos Estas van Conectadas Directamente A la luz Para poder Recargar Y aquí Está el botoncito De encendido Y apagado Se las entregan También En una bolsita Como esta Y tienen Un costo De $50 Cada uno Precio De mayoreo El mayoreo Es a partir De tres productos Los cuales Deben De ser Iguales Seguimos Por acá Con estos globos Que también Están muy bonitos Que es un paquete Que viene así Como ustedes Pueden ver Para armar Un arreglo Aquí por ejemplo Nos pone de muestra En un día De campo Pero podemos Utilizarlos Como centros De mesa Etcétera Hay diferentes Colores Este por ejemplo Es el amarillo Aquí están Los tonos Que vienen En el interior Pero hay Más tonalidades Está el azul Está nuevamente El amarillo Por acá Tiene naranja Hay rojo Y lo mismo Vienen siete piezas Vienen los globos Viene el adaptador La varilla Y la base Para que puedan Quedar parados Está muy padre Y estos tienen Un costo De treinta y cinco Pesos Con Las siete piezas Que les mencionamos Por acá Continuamos Con estos Reguiletes Hay de diferentes Colores También Estos están En treinta y cinco Pesos cada uno Es como el que está Por aquí Ahorita se los van A mostrar Es de plástico No es papel Y bueno Treinta y cinco Pesos Precio de mayoreo Por acá Tienen algunas Otras opciones Otros modelos Vean El de abejita Está muy bonito O el que es Traslúcido Treinta y cinco Pesos cada uno De este lado Vamos a continuar Con más productos Ahorita Con motivo Del quince de septiembre Y son estas trompetas Estas se las venden También por paquete El paquete Trae diez piezas Y tiene un costo De ciento cincuenta Pesos Miren Aquí viene Así se las entregan Desarmadas Ustedes ya tienen Que armarlas En su casa O en su negocio Ciento cincuenta Pesos Con diez piezas De este lado Continuamos con esta opción Que es más pequeñita Y viene con un balón Estas tienen un costo De noventa y cinco Pesos Con diez piezas Viene Tiene los típicos colores Verde Blanco Y rojo Por acá Vamos a continuar Ahora con bolsas De regalo Están súper bonitos Los paquetitos Este primer modelo Que es el más pequeño Que manejan en tienda Tiene un costo De treinta y cinco Pesos Con una docena De bolsitas Viene surtida En colores Trae rojo Plata Verde Rosa Y azul Para que ustedes Se den idea Más o menos Del tamaño Ahí está Con la palma De mi mano Yo creo que es como De unos Quince centímetros Aproximadamente Y bueno Les voy a sacar así Los colores Para que ustedes Puedan ver Aquí pues obviamente Están desarmadas Ya en casita En el negocio Las pueden armar Sin problema Este es el color rojo Y Vienen con su cordoncito Para que ustedes Puedan acomodar Y cerrar muy bien Su bolsita Esta es la roja Aquí está la opción Plateada Que viene con otro diseño También Este ya es de estrellitas Viene el Fuchsia Que Trae como esta especie De Caracol O espiral El verde Que miren Se ve muy bonito Holográfico O el azul Cuadrado Como si fueran espejos Espero que se alcance A apreciar El paquete Como les menciono Trae Doce piezas Cuatro colores Diferentes Tres colores Tres colores De cada Tres bolsitas De cada color Más bien En 35 pesos Esta es la opción Más pequeñita Pero tienen también Este tamaño Que es el de 55 pesos Trae los mismos colores Mismos diseños Solamente cambia El tamaño Esta yo creo que Es de unos 20 centímetros Aproximadamente De largo Y aquí se las pongo Y aquí se las pongo Para que puedan ver La diferencia De tamaños Ya para las necesidades De cada persona Pues aquí vamos a poder Encontrar Seguimos con esta opción Esta tiene un costo De 100 pesos Esta ya viene en 3D Y con glitter Trae también 12 piezas Hay de dinosaurios Hay de dragones Como es este el caso Y aquí ya cambia Este viene con un listoncito También ya es más grande Son como de unos 25 centímetros Aproximadamente Cada una Y en cada paquetito Vienen 4 diferentes Diseños O tienen la opción Que es todavía más grande De 120 pesos La misma cantidad 12 piezas 4 diseños diferentes Y colores también Seguimos con esta opción Que esta ya es una bolsa Ecológica Está bastante grande Traer los broches Para que no se le salgan Las cosas Este modelo Tiene un costo De 105 pesos Con 12 Estas si son De un solo color El paquete Pero esta Por ejemplo Que es naranja Con blanco Tienen esta Que es vino Con beige Y esta Que es blanco Con rosa O fuchsia O tienen estas Otras opciones Que las pueden utilizar Lo mismo Para sus compras Las pueden utilizar Incluso Para aquí Dar sus regalos Estas están En 95 pesos Con 12 piezas Esta es la tonalidad Rose gold Esta que es azul La plata Y la dorada Y me faltó También por acá Este color Rojo 12 piezas Del mismo color En cada bolsa Continuamos ahora Con estas liguitas Estas son De goma Tienen un costo De 35 pesos El paquete E incluye Una docena Además Además de Para poder Hacer peinados También funciona Para hacer Pulseras De hecho Vienen dirigidas Para eso Para hacer Accesorios Pero pues ya saben Le podemos dar El uso Que mejor Nos acomode Mejor nos parezca Están muy bonitos Los colores Y pues bueno 35 pesos El paquetito Con 12 piezas O sea Cada uno Nos queda En poco menos De 3 pesos Luego tienen Estos protectores Para el celular Estos tienen Un costo De 60 pesos Y trae 12 piezas También En diferentes Colores Hay rosa Azul Naranja Amarillo Verde Están muy padres Y pues sirve Precisamente para Cuando se nos llegue A caer el celular No se dañe De los laterales 60 pesos Impermeables Todavía es temporada De lluvias Y tienen diferentes Opciones Para los peques Estos son Unitalla Pero En mi opinión Ya es para niños Así como más De unos 6 8 años Aproximadamente Tiene un costo De 30 pesos Y bueno Ahorita se los mostramos Lo tienen aquí Exhibido Hay en color Azul O también lo tienen En color rojo Es de puntitos Y el fondo Es transparente O tienen Para adulto El mismo modelo En 35 pesos En adulto Está en rojo Lo tienen También en amarillo Lo mismo Es unitalla Y también Está en color Azul Que es como este Cada uno 35 pesos Y aquí los tienen Exhibidos Para que los puedan ver Acá tienen El que es para niño Que está por acá Espero que si se alcance A ver Viene con su gorrito Y los botoncitos Son de estos brochecitos De este estilo Y aquí está Y aquí está El de adulto Igual viene Amplio Y lo mismo Trae sus brochecitos 30 el de niño 35 el de adulto Seguimos con este Otro modelo Este es más básico Es más delgadito Es como de estas Bolsas de Ay Polipapel Me parece que se llaman Está en 40 pesos El paquete Con 5 piezas Igual es un italia Y lo tienen Así en rosa En verde Ahí están los colores En morado Amarillo Y también en color Azul Que está por acá En 40 pesos Con 5 piezas O tienen este Que es un poquito Más grueso Este está en 60 pesos Con 5 piezas Y Está así En verde En azul Y amarillo También 60 pesos Y son como Los que están por acá Que les menciona Que son delgaditos Como de Polipapel Ahí espero que Se alcance a ver Y además Estas tienen un costo De 50 pesos Con 12 piezas O sea Cada una les queda En poco más de 4 pesos Viene con pedrería Espero que si se alcance A apreciar Viene con los colores De la bandera Y pues bueno Está muy buen precio 50 pesos Con 12 piezas Para los trabajos O escuelas Que en algunas ocasiones Piden que vayamos Con algo Relacionado Con el 15 Pues esa es una muy buena opción También tienen estos Llaveros de silicón Estos están bonitos Hay en diferentes colores Se los venden así Por paquetito Por docena En 45 pesos Viene Surtida la docena En color amarillo Morado Naranja Verde Azul Y rosa Y rosa Y bueno En 45 pesos La docena También tienen esta opción Que es de aguacates El mismo precio 12 piezas O estos Miren Los que les mostré Son de silicón Pero estos ya son diferentes Estos son de plástico Duro Estos están también En 45 pesos Con 12 piezas Igual Para la temporada Ahorita del 15 de septiembre Tienen estas pulseras Estas que son De elástico Se ajustan Al tamaño De tu mano Para que tú puedas utilizar Miren Están muy bonitas Igual se las venden Únicamente por paquete El paquete trae Una docena Y estas tienen Un costo de 35 pesos La docena Igual cada una Pues prácticamente Les queda En 3 pesitos Algo que Igual es ya muy típico Son estos maquillajes Que tú te puedes poner En el rostro En el cuerpo En donde tú desees Y viene con los 3 colores De la bandera Es como un labial Pero ya cuando tú lo pasas Se quedan los 3 colores Y este modelo Tiene un costo De 130 pesos Con 50 piezas Igual queda Súper económico Si ustedes hacen la cuenta Cada pieza Queda en 2 pesos Con 60 centavos Nos parece Miren Aquí se los muestro Para que puedan ver mejor Así son Ustedes lo pueden vender Obviamente Por pieza Y pues mucho mejor Y pues Lo dan en 5 En 10 pesos Si lo dan en 5 Pues ya están obteniendo El doble Y si lo dan en 10 Pues ya Muchísimo mejor Ahí están También tienen Estas pulseras Estos brazaletes Estos tienen un costo De 65 pesos Con 12 piezas Con 12 piezas Y déjenme ver Por acá Uno Así son Tiene la bandera Dice México Y pues Así miren Igual es ajustable Esto se abre Y ya Depende del El tamaño De su muñeca Pues se va haciendo Más Más grande O más pequeñita En 65 pesos Estos con 12 piezas Ahora les vamos a mostrar Algunas opciones De plumas Y miren Tienen estas Que están súper lindas De dinosaurio La tinta es en color negro Cada paquetito Viene con una docena Y la docena Viene surtida en colores En cuanto al empaque Pero En si la tinta Es la misma Me parece que estas son Las que traen luz Ahí vamos a ver Si vean Que bonitas se ven Ahí está Y Esto se le puede quitar También Sin ningún problema Y por la parte de abajo Trae la tapita Es tinta de gel El punto Es muy finito Y bueno Están muy padres Ahorita les mencionamos El precio Que tenemos por acá Que Es de 50 pesos No 60 pesos La docenita También tienen Este modelo Que es de ositos Igual está muy padre Lo mismo viene con luz Y es el mismo costo La tinta igual En color negro Nada más cambia El color de la presentación Seguimos con estas Que tienen un costo De 50 pesos Con 12 piezas Igual miren Estas aparte Están súper entretenidas La punta Viene aquí protegida Es punto delgado Tinta de gel Y Aquí Nosotros vamos Girando Este es como Tipo pop it Está muy padre Viene también Surtido En 50 pesos Con 12 piezas Para los peques Pues está súper bien Para las personas Que se dedican A la venta De papelería Kawaii Esta es una muy buena opción Hay cactus Los cactus También ya saben Que están muy de moda Estos están en 30 pesos Igual La docena Está más básica Pero no deja de ser Muy bonita Miren En 30 pesos Con una docena O sea Cada una Les queda En 2 pesos Con centavos Prácticamente Viene Surtido el paquete Con diferentes Tonalidades De verde Hay gomas Como estas Que están súper bonitas Y están súper bien Detalladas Aquí con el bombero Con los señalamientos El casco El carro El extintor Este modelo Tiene un costo De 15 pesos Y son en total 6 gomitas O sea Cada una Les queda Como en Un poco menos De 3 pesos 2 pesos Y centavos O tienen La opción De dinosaurios Aquí son 4 dinosaurios Estos les sirven Para goma Les sirven Para las maquetas Incluso Y para jugar A los niños En 10 pesos Con 4 2.50 Cada una Y estas Pues lo mismo Pueden venderlas Ustedes En sus papelerías Por paquete O así Por paquetitos O solas Y tienen este Otro tono Son dos modelos Diferentes En 10 pesos Continuamos Con esta Opción Estas son Aguacates Igual son Gomitas Tienen un costo De 70 pesos Pero trae 36 piezas Estas igual Estas si las pueden vender Por Pieza Seguimos Por acá Con estos Plumones Estos plumones Estos plumones Tienen un costo De 20 pesos Y trae 12 piezas Vienen en este Estuchito De cilindro Y por acá Miren Este es el plumón Es del clásico Del delgadito Y aquí está la punta En 20 pesos Cada uno Ahorita hay Únicamente En presentación De empaque Azul Viene con un conejo Por acá Seguimos Seguimos con estos Otros plumones Estos están En 150 pesos La docena O sea Todo este paquete Por 150 pesos O sea Cada uno Les queda Como en unos 12 pesos Más o menos Cada paquetito Un aproximado En 12 pesos Cada paquete Y cada paquetito Trae 12 piezas Y bueno Está este modelo Y también Tienen esta opción Que es todavía Más económica Este modelo Está en 70 pesos Con 12 piezas Miren Son más delgaditos A los anteriores Son así Trae 12 Paquetitos De estos El paquete Grande Y cuesta 70 pesos Seguimos por acá Con esta opción Que son Marcadores Doble punta Estos tienen Un costo De 20 pesos Estos son los colores Que incluye Y bueno Trae Como les menciono Dos puntas Una que es la tradicional Y la otra que es la biselada En 20 pesitos También Tienen Los lápices Estos paquetes Están En 110 pesos Con 12 paquetes Cada paquete Trae también 12 Unidades 12 lápices Hay colores Hay colores Que son como Estos Igual Trae El paquete 12 cajitas De colores Y cada cajita Trae 12 Colores Distintos Ahorita Les checamos El precio De este Tienen Tienen un costo De 130 pesos Otros plumones Estos son Únicamente Con 6 colores Diferentes Pero hay Muchos niños A los que les piden Nada más así Como que algo Pequeñito Porque ellos Nada más Quieren a veces Para la fecha Etcétera Este modelo Tiene un costo De 8 pesos El empaque También está bonito Está llamativo Tienen cinta Para que puedan Forrar sus Cuadernos O cuando los niños Se exponen Y llevan láminas Pues también Este modelo Tiene un costo De 30 pesos Y trae 8 piezas Tiene de grosor Como 1.2 centímetros Aproximadamente La cinta También Tienen esta Que es decorativa Para los regalos Para los apuntes Trae En total 2, 4, 6, 8 10 rollitos Y tiene un costo De 15 pesos Viene también Surtido En cuanto a los colores Estos lápices Me llamaron Mucho la atención Porque miren Son de madera Vienen con este Resortito Y aquí traen Números Están muy padres Y bueno Estos tienen un costo De 20 pesos Con 12 piezas O también Tienen de letras Que es esta opción En 25 pesos Con 12 piezas Este por ejemplo Que es el de números Viene con caritas Y este Que es el de letras Viene con Animalitos 25 25 El de letras Y 20 El de números Cada uno Con 12 piezas Luego Otro que me gustó Mucho Otro paquetito Es este Que es de plumas Para las personitas Que venden Está super padre O incluso Para tenerlo En casa Y de repuesto Porque los niños A cada rato Pierden Los bolígrafos Este es una Muy buena opción Viene de hecho Ya con su Botecito Para poder exhibir Y trae 100 plumas En total Pero miren Traen color rosa En azul Amarillo Verde Y estas si pintan De ese color De ese color Es la tinta Y están en 65 pesos Con las 100 piezas O sea Cada pluma Cada bolígrafo Les queda en 65 centavos Muy económico También aquí Vamos a poder encontrar Una gran variedad Y surtido De juguetes didácticos Y entre ellos Se encuentra Este dominó Cada uno Tiene 28 piezas Y tiene un costo De 28 pesos Tienen el clásico Blanco con negro O tienen este modelo Que es blanco Con diferentes colores Déjenme ver Si realmente vienen Así las fichitas Ah bueno Aquí está Miren Este es el blanco Con negro Esas son las fichas Son de plástico 28 pesos O si quieren Algo de color Vamos a ver Si este modelo Viene de esa forma Oh si miren Ahí está En 28 pesos También Y por si les llegan A pedir a sus peques En preescolar Pues es muy buena opción También tienen por aquí Este modelo Este también es un dominó Pero este viene con animalitos Lo mismo Es de madera Y tiene un costo De 30 pesos Aquí está Van cambiando Un poquito Aquí como que Este De los personajes Espero que ahí se alcance A apreciar Está de animales Pero también tienen Este modelo Que es de medios De transporte Igual Tienen estos carritos Como para los más pequeñitos Para los bebés Son de madera En 45 pesos Tren su cordoncito Para que los niños Cuando vayan jalándolos Vayan tocando su tambor En 45 pesos Ah y hay más Miren Este por ejemplo Por ejemplo es un conejo Por acá tienen este otro Que me parece que es un osito Un perrito Y por aquí tienen esta rana Cualquiera El mismo costo Recuerden que los precios Que les estamos mencionando Son precios de mayoreo Algo que también piden mucho Es este juguete Tipo laberinto En 38 pesos Sobre todo en preescolar Esto se los piden mucho O incluso Si ustedes son Profesoras Bueno es que no me acuerdo Como se les llama Cuando dan clases En preescolar Estos juguetes Les sirven muchísimo Aquí está miren Aparte hay con diferentes diseños Y Les sirven para cuando Empiezan a contar Para los colores Para controlar su motricidad También Y bueno Este modelo Es de madera Viene en su cajita Que es esta Y está en 38 pesos Lo mismo Precio de mayoreo Tienen una gran variedad De Rompecabezas De madera Este es un dinosaurio En 35 pesos Pero aparte de dinosaurios Tienen también Este por ejemplo Que es un carro de bomberos Que viene enumerado Para que también Les sirva para eso A los pequeños Esta tortuga Que lo mismo Viene enumerada También está muy bonita Y cualquiera Tiene el mismo costo Se los voy a levantar Porque me parece Que ahí Les estaba reflejando La luz Ahí Espero que si se alcance A ver mejor En 35 pesos Tienen Este modelo Este otro El elefante Hay muchísimos Y el mismo precio Cada uno Luego Por acá Se nos andaban Yendo estos plumones Estos que vienen Con 36 piezas Muy clásicos Tienen un costo De 50 pesos El paquete Con 36 Luego Vámonos De Este lado Con Este juego Que igual es de De figuras Geométricas Les va a servir A los niños Lo mismo Para controlar Su motricidad Para acomodarlos En un orden Para los colores Etcétera Igual viene en su cajita Y tiene un costo De Ah ya lo perdimos 35 pesos Cada uno Por acá Seguimos con estos Laberintos Estos también Les funcionan Y les gustan Mucho a los peques Hay en más colores Y más figuritas Este tiene un costo De 35 Vámonos para acá Para que se los pueda Enseñar Y miren Está el pez Tienen por aquí La catarina En color rojo Tienen el patito En amarillo Por acá Tienen una ranita También Vamos a ver Si hay más Este es el pez Y patito Ya son todos Los modelos Que tienen disponibles Cada uno Tiene un costo De 35 pesos Tienen también Abacos En 35 pesos Estos también Son de madera Estos los tienen En diferentes colores Hay verde Azul O en Rojo Cualquiera 35 pesos Ahora vamos a continuar Con bolsas Que aquí también Vamos a poder Encontrar Estas bolsas Tipo boutique Para Todos los negocios Ya sea que vendas Accesorios Que vendas Bisutería Que vendas Peluches Ropa Zapatos Aquí vas a poder Encontrar Este tipo de bolsas Miren Esta es la más grande Que ahorita Encontramos Disponible Viene con este diseño De un moño En el centro Super grande Y ya todo alrededor Viene con corazones O más bien Todo el fondo De la bolsa Este modelo Tiene un costo De 160 pesos Con 100 bolsas O sea Cada bolsita Les queda En un peso Con 60 centavos Aparte de esa Está El modelo Que viene con círculos Déjenme ver Si por acá Hay más opciones Si, si hay muchos Pero creo que va a estar complicado Sacarlos Porque están así Están pesadas Miren Voy a tratar De mostrarles Esta que es de corazones Espero que ahí se alcance a ver Luego tienen Este modelo Que viene en blanco Con rojo Es de flores Les recuerdo el precio 160 pesos Con 100 piezas Tienen por aquí Esta otra opción De corazones Aquí miren Este también está muy bonito Y creo que Van a ser todas Las que saquemos Porque no quiero Desacomodar O que se nos vayan a caer Pero bueno Este es el modelo De corazones Tienen otro modelo Negro Blanco Rosa Y otras opciones Seguimos con este tamaño Este está muy bonito Así muy bajita Tiene un corto Costo de 70 pesos Con 100 piezas Estas yo creo que son Como de unos 50 centímetros Aproximadamente De largo Para que se den idea 70 pesos Con 100 piezas Está La opción de vaquita Esta que se ve así Como muy fashion Como aquí lo indica Este modelo Este modelo Que es más floral Este de corazón Con un moño En amarillo Este ya se los enseñé Este está súper bonito Miren Con ropita Joyas Miren Miren esta otra opción Como para las chicas Que venden ropa Hay muchísimos modelos Este que es Animal Print Por aquí Esta opción de regalo De regalo De corazón Perdón Trae un Una botellita Por acá Y también Hay más opciones Pero bueno Aquí les muestro Solamente algunas Para que ustedes vean Pues que hay Variedad Recuerden que de este tamaño Los paquetes Incluyen 100 piezas Y son bolsas gruesas Si aguantan Peso Y Ahorita les repito El precio Por si les interesó Pues puedan Venir por ellas 70 pesos Con 100 piezas Luego Tienen este otro modelo Que yo creo que este es como De unos 25 centímetros Más o menos Un aproximado En 35 pesos Con 50 Este modelo Y color También me encantó Esta Esta opción Híjoles A ver si nos tiro Las voy a pasar De este lado Tantito Esta Esta Y también Este modelo Rosita Lo mismo Hay más Pero no quiero Que se me caigan Ahí Tienen Más opciones Ya cuando Ustedes vengan Pueden Este Pedir Que se las muestre 35 pesos Con 50 piezas Otro de los tamaños Grandes Este está en 85 pesos Con 100 piezas Vean En color rosita Y dice Love you Esta Muy parisina Con ropa Con un vestido Este modelo De flores Esta Esta muy lindo Tienen Tienen animal print Y algunos otros diseños Que ya les mostramos En otros tamaños Las voy a poner Para Por acá Y les repito El precio Es de 85 pesos Con 100 piezas Vámonos Vámonos Con Casi Las más chiquitas Que son Estas En 20 pesos Con 50 piezas O sea Esta pues También les queda En centavos Prácticamente Está Este color Blanco Esta está muy bonita Miren En verde Esta de corazones Ahí se nos queda Ahí está Tienen más Por acá Esta De una chica Esta rosita Y hay más En 20 pesos Con 50 piezas Sí Y todavía Hay otra más Peca Otra más chiquita Que está De este lado Que es esta Miren Como para joyería En 10 pesos Con 50 piezas Ahí está Una opción Aquí está La otra Hay de Animal Print Esta de Líneas Está este Modelo De puntitos Animal Print Ya les mostré A su marina Ya Está Esta Negra Y bueno Hay todavía más En la caja Rompecabezas También vamos a poder Encontrar Esta opción Que es de madera Está muy bonito Viene con Diferentes colores Y las letras Y por el otro lado Ya trae los números 35 pesos Está ese modelo Por acá Tienen este Que es un caballito O un perrito Aquí les muestro Tienen el de pez Vean Se los muestro De los dos lados Para que ustedes Chequen Tienen al Elefante Que está de este lado También hay Jirafa Que no les he mostrado Que es esta Y cualquiera No importa el modelo Tiene el mismo precio Tienen el osito 35 pesos Y también Tienen la Mariposa 35 pesos Luego de este lado Hay más opciones De rompecabezas Igual son de madera Viene con el Abecedario Y este modelo Está en 20 pesos Hay más modelos Aquí está el caracol Acá tenemos Un carrito Por acá Igual de estos Carritos de construcción Este ya se los enseñé Hay tortugas Y me parece que Son las opciones Disponibles Este modelo Este está muy bonito Los colores También son muy distintos A lo que hemos visto En 30 pesos Está Esta opción De gatito La opción De jirafa Se los voy a poner De este lado Tienen carritos Está por acá Este carrito Este es el mismo Es el mismo Ya esos son Los modelos Disponibles Cualquiera El mismo precio Que les mencioné Que es de 30 pesos Igual de madera Luego vamos a seguir Con este modelo Que viene con letras Para que los niños Cuando están empezando A prenderse El abecedario Pues este es Una muy buena opción Este modelo Tiene un costo De 25 pesos Seguimos con este Otro rompecabezas Con animalitos Este modelo Está en 25 pesos Hay diferentes Miren Son dinosaurios De distintos Madera también Luego seguimos Con este modelo Que me encantó Que son animalitos Espero que si se alcance A apreciar Trae al león Al mono Rana Conejo Pato Zorro Jirafa Ballena En 45 pesos Este es un modelo Pero aquí Tienen esta opción Que viene con Vaca Pato Borrego Gallina Etcétera Seguimos con esta opción De 30 pesos Igual es un rompecabezas Con letras En 30 Tienen estos Tienen estos Pizarrones A ver Déjenme ver No También rompecabezas Miren Pero aquí viene Por planillas Viene todo Por separado Ahorita Los alzamos Y aquí vienen Las figuras Que se tienen Que armar Y aquí Viene la base Aquí es donde Tienen que poner Las piezas Los peques De dinosaurio De león Por acá De una gallina De un gato Por acá Miren Del cangrejo Y aquí están Las piezas Que van a poner En cada uno De los rompecabezas Que ahorita les Mostramos Estos rompecabezas Tienen un costo De 130 pesos Pero pues son En la cajita En total 3 6 piezas 130 pesos También Tienen Estos números Con reloj Y el Abaco Este modelo Está en 45 pesos También está Muy bonito Tienen este Otro Pizarrón Que viene con números El abaco Y el reloj De 85 pesos Y Otra opción De pizarrón De 110 pesos Miren Que viene el pizarrón Blanco Ese mismo pizarrón Es una cajita Y viene con diferentes animales En 80 y 110 pesos Y es magnético Lo tienen en cajita Color azul O en cajita Color rojo También les llegaron Estos silófonos De 35 pesos De estos hay diferentes modelos Está el monito Por acá tienen las catarinas Tienen por acá Un periquito Y ranas Son de madera también 35 pesos Cada uno Hay armónicas Estas son de madera Vienen con diferentes diseños Y el paquete Viene surtido En colores La docena Está en 190 pesos Continuamos Con esta opción De números Estos también son de madera Vienen con este Mecanismo Como este Esta cita Para poder cambiarlos Estos tienen un costo De 35 pesos Cada uno También miren Estos de insectos Igual son de madera Están muy bonitos Y vienen como que Muy bien pintados En 35 pesos De este modelo También vamos a poder Encontrar Estos animalitos 35 pesos Cada uno Hay de letras Como esta Y está en 45 pesos Luego por acá Vamos a continuar Con el guardadientes En 45 pesos Aquí tienen su muestra Miren Es de madera Tiene este brochecito Y por acá Para que puedan poner Los datos Del nombre La edad El horóscopo Grupo sanguíneo Etcétera Estos tienen un costo De 45 pesos Cada uno Seguimos con esta opción Este es un rompecabezas Más pequeñito Igual es de números Y también hay de letras En 15 pesos Este es el de números Por acá Está Este también es de números Bueno aquí Que se los muestren Porque no lo puedo sacar El de letras 15 pesos Cada uno También tienen Este modelo Miren De animalitos De granja En 35 pesos Cada uno Este modelo Tiene un costo De 40 pesos De este Hay diferentes Opciones También De madera 40 pesos De este lado Tienen El ajedrez En 35 pesos Otro rompecabezas Este es de dinosaurios Igual Hay diferentes opciones En 70 Pero este es muy grande Miren Aquí les muestro Un poquito Para que ustedes Puedan checar Aquí hay más 70 pesos Miren Este también Me hace muy interesante En 35 pesos Este de las partes Del cuerpo Está muy bien Para los peques 35 pesos Este ya se los mostramos Tienen Este Que en un solo Rompecabezas Tiene 6 caras Que son las que estamos Viendo en la parte De atrás 35 pesos Esta opción Que es un Laberinto Mira Entre este Como lapicito Para que los niños Puedan ir Marcando Este está En 40 pesos Este de figuras Geométricas Está en 35 pesos Aquí está Una opción Más grande De números Este modelo Está en 40 pesos Espero que no se esté Reflejando Más rompecabezas Pequeñitos De madera También En 35 pesos Este es de dinosaurios Ahorita hay como Muchos dinosaurios Están muy de moda 35 pesos Este ya es más grande Igual está muy bonito Que es como Una familia De animalitos En 45 pesos Este es perrito Estos son perritos Por acá Tienen los zorritos Viene mamá Papá Y el bebé Y aquí está El de elefantes Están muy padres Luego Seguimos con Este modelo Que está En 65 pesos De cualquier forma Recuerden por favor Confirmar precios O lo tienen En circular En 65 pesos De este lado Seguimos con Esta opción Que es un reloj Y Los números Vienen por separado Hay que Ponerlos Los niños Los tienen que ir Poniendo en su lugar En 45 pesos Tienen este juego Que viene con Diferentes figuras Geométricas Y también Trae peces Para que los niños Puedan pescar Trae su cañita Y trae imán En 80 pesos Esta opción Está en 85 pesos Que igual Es para que los niños Puedan armar Y De este lado Miren Tienen Este tablero Que viene con frutas Números Peces Igual para pescar Con imán El xilófono Y animales Este tiene un costo De 170 pesos O tienen Este modelo En 160 pesos Igual Viene con peces Números Letras Y figuras Geométricas Por favor Hay que confirmar El precio Tienen estos Rompecabezas Más pequeños Pero que igual Son de madera Estos tienen Un costo De 8 pesos Cada uno Hay de Hipopótamo Por acá Tienen de pollo Hay de Mapache 8 pesos Cada uno O de este lado Miren Tienen Estas letras Que son Con imán En 35 pesos Con 26 piezas Muchísimas gracias Por haber llegado Hasta el final De este video Esperamos que les haya gustado Y sobre todo servido Si fue así No se olviden De dejarnos Sus gorditos arriba Si no nos siguen En redes sociales Se las voy a dejar En cajita de descripción Al igual que toda la información De la tienda La van a encontrar En la descripción De este lado Mi foto en un circulito Por si aún no se suscriben Por favor vayan a suscribirse Y por aquí Un par de videos sugeridos Ahora si me despido Les dejo un abrazo Tiene un beso muy fuerte Y nos vemos muy pronto Bye